Noticieros, Rancherita del Aire. Durante el mes de agosto se destinarán seis días para la realización de mastografías gratuitas en el módulo móvil de la Unidad de Medicina Familiar 79 del Seguro Social, así lo dio a conocer el director Jesús Adolfo Calderón Hernández. Son seis días en los cuales las personas pueden acudir a la unidad para poder hacer su trámite y de esa manera hacer la detección correspondiente. ¿Va a ser únicamente derechovientes? Sí, son derechovientes. Tienen que traer su número de afiliación, credencial de lector y llenar la papelera correspondiente para poderle hacer el estudio. ¿Desde qué edad es cuando puedes practicártela? A partir de los 40, a partir de los 40 años, hasta los 64 años es la edad recomendable, pero principalmente las mujeres que nunca se han hecho la mastografía es muy importante que se la realicen. ¿Tienen que dejar ciertos espacios o se hace cada año o cada seis meses? Si la persona salió con un IRRATS 1 o 2, que es normal, se le indica que a los dos años se realiza nuevamente la mastografía. En nuestra localidad es muy alto el número de personas que tienen cáncer, por lo que a veces es recomendable solicitarlas cada año para estarlas monitoreando más de cerca. Noticieros, rancherita del aire.